La División de Tránsito Terrestre del Departamento de Usulután está sólo contando las horas para comenzar a velar por su seguridad en las carreteras en este periodo de vacaciones agostinas. Pues el mismo plan contempla, por ejemplo, los controles vehiculares, recordemos que para prevenir y sancionar a los famosos conductores temerarios o peligrosos, pues ya tenemos el plan, vamos a tener antidoping, calle Ajiquilisco, Cabos Negros, Cantón Cabo, y vamos a tener controles vehiculares con el antidoping, también calle El Espino, que son los lugares donde nosotros, por ser zonas turísticas, nos causan bastantes problemas, entonces ahí vamos a estar como tránsito y junto con el viceministerio de transporte, pues sancionando a los infractores. La policía pretende con este plan obtener los mismos resultados del año pasado, donde no se reportaron víctimas fatales por accidentes de tránsito. Fue bastante leve la que tuvimos el año pasado, ustedes recuerdan, para esta fecha no tuvimos ningún hecho lamentable, así que esperamos que también este año así se nos debe, con estas medidas preventivas, y más que medidas preventivas, es el ciudadano mismo que tiene que tomar conciencia en que cuando él conduce, pues no sólo él va a ser afectado, sino que tal vez hay segundos o terceros, o cuando llevan esas famosas excursiones, imagínense que qué galán que se matara el conductor, pero no es él el que muere, sino que a veces son los que van en la excursión. El jefe de la División de Tránsito Torrestre recomienda a los vacacionistas que se iban a tomar, por favor, que no manejen para evitar hechos lamentables. Para Noticiero Sucesos, Jorge Avilés.